bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí les traigo una bellísima oferta que estuve realizando en la tienda de cbs estas ofertas están buenísimas esta semana así es que hay que aprovechar ya que en unos productos nos quedan gratis y con ganancia y pues hay que aprovechar esa ganancia para lo que son otros productos si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo si te gustó este vídeo te invito a que me regales un like así me ayudas para que youtube nos siga recomendando y te notifique cada vez que suba algún vídeo bueno esta oferta la estuve haciendo toda en una sola transacción y les voy a explicar las ofertas por separado por si ustedes tienen diferentes cupones la puedan realizar por separado así es que en la primera oferta yo estuve agarrando lo que son los productos del colgate estos colgate están al al precio de dos por siete dólares y 98 centavos al comprar dos nos estarán regresando cinco dólares en extra box así es que para esta oferta yo estuve utilizando los siguientes cupones ya que se está haciendo un error en el sistema y se están juntando dos cupones para estos dos productos el primer cupón que estuve utilizando fue este de tres dólares de descuento en la compra de dos y también se estuvo juntando o haciendo glitch con este otro cupón de dos dólares de descuento en la compra de uno así es que estos dos me dan un total de 7 98 descontamos cinco dólares en cupones me tocaba pagar dos dólares y 98 centavos me regresaron cinco dólares en extra box al final estas dos me quedaron gratis y con ganancia de dos dólares y dos centavos es que esta primera compra nos queda gratis y con ganancia así es que estuve aprovechando estos para esa ganancia y pues esa ganancia ahorita les voy a compartir donde estuve utilizando esa ganancia la siguiente oferta estuve agarrando lo que son los productos del down y lo que son los febris para estos este yo estuve agarrando lo que son estos dos down estos están por el precio de cinco dólares y 99 centavos serían estos cinco dólares y 99 centavos estuve agarrando dos la oferta nos dice que al gastar 20 dólares en productos del png nos estarán regresando cinco dólares en extra box así es que por eso estuve agarrando esos dos down estos están como les digo por el precio de cinco dólares y 99 centavos agarre dos también estuve agarrando lo que fueron dos febris estuve agarrando este aroma again y estuve agarrando este otro de este otro aroma cada uno cuesta el precio de 3 dólares y 94 centavos estuve agarrando dos por estos cuatro productos me da un total de 19 dólares con 86 centavos aquí no llego a los 20 dólares pero mi tienda tiene la regla del 98 por ciento así es que al no llegar a los 20 dólares todavía me están regresando mis cinco dólares en extra box por esta oferta para estos productos estuve utilizando lo que son los siguientes cupones estuve utilizando este cupón de 3 dólares y 99 centavos en dos productos del down así es que me descuenta 3 dólares y 99 centavos por ellos dos también estuve utilizando lo que es este cupón para los febris de 3 dólares y 30 centavos de descuento en la compra de dos así es que ahí me está descontando en esos dos cupones la cantidad de 7 dólares y 29 centavos 19 86 descontamos 7 29 nos me quedaba a pagar 12 dólares y 57 centavos me regresan cinco dólares en extra box esta compra me queda después de los extra box por 7 dólares y 57 centavos si lo dividimos entre los cuatro cada uno me queda por un dólar y 89 centavos que es un buenísimo precio para este jabón ya que pues su precio regular es de 6 dólares o un poquito más de 6 dólares así que está buenísima esta oferta la siguiente oferta estuve agarrando lo que son los love beauty planet para estos en mi tienda que yo fui están por el precio de 7 dólares y 79 centavos estuve agarrando estos dos estos tenemos cupones bogo que vinieron el fin de semana pasado así es que estuve utilizando un cupón bogo 7 dólares y 79 centavos me da un total de 15 dólares y 58 centavos en esta oferta nos dice que al gastar 15 dólares nos estarían regresando 10 dólares en extra box así es que pues en esta oferta está súper buena ya que esto por los dos son 15 dólares y 58 centavos yo tenía un cupón de la caja roja que me decía que al gastar 10 dólares en productos del cabello del beauty me estarían descontando lo que son 3 dólares así es que aquí son 15 dólares y 58 centavos estuve utilizando el cupón manufacturero de bogo me descontó la cantidad de 7 dólares y 79 centavos ahí me descontó esos 7.79 también me descontó el cupón de la caja roja de 3 dólares de descuento en la compra de 10 aquí está el cupón este es el que estuve utilizando así es que después de esos dos cupones mi total a pagar fueron 4 dólares y 79 centavos me regresaron 10 dólares en extra box al final esta compra me quedó gratis y con una ganancia de 5 dólares y 21 centavos así es que aquí en las pastas y lo que es el love beauty en plane ya tenemos ganancia de 7 dólares y 23 centavos ahí ya tenemos una muy buena ganancia la siguiente oferta es en lo que es el oral b estos están a precio regular por el precio de 7 dólares y 79 centavos esta es otra oferta diferente yo estuve utilizando el cupón que tenía en la aplicación de 2 dólares de descuento en la compra de un oral b la oferta nos dice que al comprar uno nos estarán regresando lo que son 3 dólares en extra box así es que 7 79 utilice 2 dólares en cupón cupón digital me tocó a pagar 7 5 dólares y 79 centavos me regresaron 3 dólares en extra box al final me queda por 2 dólares y 79 centavos pero la aplicación de y vota y vota me está regresando 2 dólares por este cepillo al final este me queda por 79 centavos así es que la ganancia ahí estamos pasando un poquito de ganancia para estos productos y yo quería agarrar esa ganancia ya que como ven o saben en esta oferta me quedaba una ganancia de 7 dólares y centavos así es que pues aquí estuve agarrando los productos del down estos están en esta semana por el precio de un dólar y 99 centavos no sé si sea liquidación o es precio de oferta de esta semana pero están por el precio de un dólar y 99 centavos yo estuve agarrando la cantidad de 5 ya que quería aprovechar esa ganancia y pues pasarla para estos productos así es que pues ahí estuve utilizando mi ganancia 7 1 99 por los 5 me dio un total de 9 dólares y 95 centavos por los 5 esta oferta la estuve haciendo toda en una sola transacción así es que sumamos 7 98 por los colgate 19 86 por lo que son los down y los down y los febris sumamos 15 58 del lobby en plane 7 79 de lo que es el este cepillo oral b y sumamos 9 dólares y 95 centavos por los down me da un total de 61 dólares y 16 centavos aquí voy a estar descontando lo que son 9 dólares en cupones ya que tenía el cupón de 6 dólares de descuento en la compra de 30 así es que estuve utilizando ese cupón déjenme les muestro tenía este cupón de 6 dólares de descuento en la al gastar 30 estuve utilizando ese cupón que son 6 dólares más el cupón de los champú de 3 en 10 me descontaron 9 dólares en de cupones de la caja roja descontamos lo que son 22 dólares y 8 centavos en cupones manufactureros la mayoría fueron digitales sólo uno de papel para los champú mi total bajó a 30 dólares con 8 centavos aquí me están regresando 22 dólares en extra books por esta compra al final me quedó por 7 dólares y 8 centavos esta compra esto es por parte de cv es la aplicación de y vota y vota me está regresando lo que son 2 dólares después de esos 2 dólares que me regresa y vota esta compra me queda por 5 dólares y 8 centavos así es que pues aquí está súper bien esta oferta ya que no me quedó todos estos productos gratis gratis y pues la ganancia me la pasé para los jaboncitos así es que está súper buena esta oferta aquí está mi reembolso de la aplicación de y vota aquí me está regresando 2 dólares lo que me estuvo regresando esta aplicación regálame esos like se los agradezco mucho así es que todos estos productos vamos a dividirlo por todos ya que pues son son 56 7 8 9 10 11 12 13 14 productos entre 5 dólares y 8 centavos que estuve pagando 5 0 8 lo que pagué entre 14 productos cada uno me quedó por 36 centavos así es que está buenísima esta oferta o la vemos así lo que son estos productos gratis y estuve pagando solamente por los down así es que una buenísima oferta para realizar en cvs vamos a aprovechar nuestras ganancias si ustedes tienen mejores cupones o más cupones de la caja roja ya que en mi caso no tenía muchos cupones de la caja roja simplemente manufactureros así es que pues eso es lo que yo estuve aprovechando esta compra quedó buenísima me encantó gastando menos de 5 dólares yo estuve pagando menos de mi bolsa ya que estuve utilizando más extra box para pagar mucho menos de mi bolsa así es que aquí están mi recibo aquí están los colgate los febris los down 5 99 aquí están los otros down de 1 99 aquí está lo que es el obvio en planet aquí está el oral b los cupones que estuve utilizando el cupón manufacturero de papel 7 79 3 99 digital 3 30 digital los de colgate que se hicieron glitch el de 2 dólares oral b el de 6 en 30 3 en 10 aquí estuve dando 29 dólares en extra box ya que no quería pagar mucho de mi bolsa y pues me dieron me quedó a pagar un dólar y 8 centavos más impuestos así que cada 14 productos está súper súper bien me regresaron los 10 dólares por los love beauty and planet me regresaron 5 dólares por lo que son los productos del png me regresaron 5 dólares por lo que son las pastas colgate y 3 dólares por lo que es el oral b así es que esta compra está buenísima y pues esto es todo lo que les traigo por esta compra este vídeo espero que les guste y que puedan aprovechar sus ofertas si tienen mejores cupones les va a ir mucho mejor en esta compra así es que ahora sí me despido que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo no olviden su like